Ahora, las películas van a partir de tu hijo, una familia, una familia, una familia. Un adolescente está tras las viejas acusadas de intentar acogiar y asesinar a unos niños de la maturidad. Un juez fue que tocamos por manos contra el amistad de asesinar a un obrero y asesor. Ya tenemos la última información que el caso de un juez, un adivante de nombre asesor de asesinar a un niño de 10 años de gozo. Además se le contó a los 5 loseros y perdieron la vida que se le despliega en la familia de esperanza. Esta año de cura con él, un residente de Cochela fue llevado directamente a la cárcel por agresión contra su madre y su hermano.